Intamus, un placer que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, bárbaro. Bueno, qué añito, qué añito para Asaltantes. Y bueno, qué mojón este lindo, ¿no? Llegar al Teatro Solís con su espectáculo. Sí, sí, está precioso. La verdad que pasamos un carnaval divino. Fue largo porque en el medio estuvo el corte por la pandemia. Ya habíamos arrancado nosotros en el año anterior. Y bueno, fue largo, pero pasamos divino, un carnaval hermoso. Y bueno, se coronó ahí el carnaval. Y bueno, ahora estamos en el Solís, el 28, que es precioso estar en ese lugar, en ese teatro. Tiene una magia divina. Así que bueno, estamos preparándonos para eso. El espectáculo extraño. Así que va a ser extraño ver a Asaltantes Compatentes ahí en el Solís. Y más extraño ver a Germán Medina, ¿no? A Germán Medina, verlo ahí, ¿no? Fue extraño, bueno. Fue bastante extraño, ¿no? Él lo decía también que fue extraño para él cambiar de categoría y estar en la murga, ¿no? Nunca mejor puesto. Pero aparte, el nombre del espectáculo, con respecto a que fue extraño este carnaval también, no solamente lo que vos decías con respecto a la pandemia, de que más de un año nunca habían preparado tanto un espectáculo de carnaval, pero a su vez también lo que fue el concurso en sí, porque todo en la primera rueda que no se podía bajar, que era un tipo de protocolo, que ya en la segunda cambió y sí se podía bajar por la platea. ¿Cómo fue vivir todo eso? Y bueno, hubo que adaptarse. Al principio fue muy extraño, muy extraño. Nos fuimos como acomodando, el no poder bajar, el ir a los escenarios y no poder estar entre la gente. Después, por suerte, fue cambiando. Y bueno, en el Teatro Verano, en la segunda rueda, ya pudimos bajar entre el público. Fue un carnaval extraño en ese sentido. Cuando comenzó, todos estábamos como adaptándonos. Pero por suerte se pudo hacer muchas fuentes de trabajo que pudieron hacer un carnaval para poder trabajar. Y bueno, también el espectáculo habla un poco de extraño, lo extraño que fue el año, lo extraño que fue el tema de la pandemia, pero también el extrañar, el estar con la gente, el extrañar un abrazo. Y también, bueno, la hamburguesa se despide con una despedida que es una despedida a las despedidas. Claro, un poco el que no pudo despedirse de algún familiar o algún amigo por las circunstancias que trajo la pandemia. Y bueno, el extrañar a esa persona y el poder despedirse y buscarle una vuelta a ese dolor, que ya no sea dolor, sino que despedirse de una forma distinta, digamos. Rodrigo, ¿cómo se presentan en el Teatro Solís, ya que es diferente a otros tablós, o diferente al Teatro Verano? ¿Cómo va a haber algún cambio? ¿Cómo lo vienen ensayando? No, vamos a hacer, en realidad, es el espectáculo entero con algunos clásicos también que vamos a cantar. La apertura del show está a cargo de Iván Garrone, Agustina Cáceres y el Mati Bravo, que tienen un trío hermoso, que cantan unas canciones divinas. Así que van a abrir, la apertura del show está a cargo de ellos. Y luego viene la murga, que por supuesto que estamos como más descontracturados. O sea, no tenemos los 45 minutos exactos del concurso. Entonces, ahora Germán va a ser de la suya, seguro. Y tampoco es el estrés de irte volando para otro tablado, ¿no? No, 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 no tenemos el estrés. Lo que sí que tenemos es el estrés después de ir a comer algo. Claro, eso. El tercer tiempo, el maravilloso paso del tiempo. El tercer tiempo. Y seguro que los que trabajan ahí en el Solís, que son unos cracks, nos van a dejar estar un ratito más ahí, disfrutar de ese escenario que es difícil de llegar. Y está buenísimo que esté una murga también, que ahora el Solís ha abierto las puertas también a que sucedan distintas cosas. Uno está acostumbrado como que en el Solís hay determinadas cosas, ¿no? Está igual. Que suceden un montón de cosas, un montón de hechos artísticos que están buenísimos que lleguen ahí, a ese lugar. Y así que, bueno, va a ser un rato precioso que vamos a compartir y festejar, ¿no? Celebrar este carnaval hermoso que vivimos. Cuca, te hacía una pregunta en cuanto a la puesta en escena, además, por ser otro teatro. Pero, ¿qué pasa a nivel del contenido, no? Porque la actualidad también ha tenido algunos vaivienes. ¿Se mete mecha o no? Y sí, bueno, se le mete mecha. De hecho, hay una parte del show que estaba dedicada a los sindicatos y al tema del referéndum que fue en marzo. Bueno, todo eso tiene una vuelta. Hubo que buscarle una vuelta. Hay que hacer un refresh. Hay que hacer un refresh. Y en cuanto a la puesta en escena y eso, bueno, lo estamos manejando de acuerdo a lo que va tirando Germán, en realidad. Germán es como el que juega de 10. Y nosotros lo vamos siguiendo, lo vamos sumando. A veces no lo podemos seguir porque es imposible. Sí, sí, esa cabecita vuela. Y además, capaz que es de las últimas chances que hay para ver a Germán ahí con la murga, ¿no? ¿No o no? ¿Qué decís vos? No, no, no. ¿Parece que se queda? ¿Renueva el contrato? ¿Renueva el contrato? No, le gustó. ¿Hay primicia? Por lo menos, por lo menos es lo que... No sé si renueva, pero por lo menos todavía estamos... Lo tenemos en nuestras filas. Está bien. Maxi Pérez. Pasamos un carnaval hermoso con Germán. Es un crash, yo no lo conocía. Y la verdad que es tremendo compañero. Y muy trabajador. Siempre buscándole la vuelta para que salga bien. Se animó a cantar. Cantaba gran parte del espectáculo, del show. Así que nada, yo he aprendido un montón al lado de él. Veo que todavía no lo terminaste de conocer. Y conocí una gran persona, además. Usted es peleador, Fox. Maxi Pérez sigue vivo. ¿Decí que no lo conocí mucho? ¡Qué peleador! Esperá, dale una semanita. Dale una semanita más. ¿Cómo? Dale una semanita más. ¿Qué peleador que es? ¿A quién? A Medina, claro. Bueno, y Maxi también. Claro. Y Maxi decía, sigue vivo porque lo vi el sábado, fue a ver al hijo, jugar al fútbol. Y bueno, coincidimos ahí en la cancha. Y vi que por lo menos está vivo después de una gran tarea que tuvo en todo lo que es la coordinación de la murga. ¿Cómo fue trabajar con él? Y también te dejo pendiente cómo se portó Martín Angiolini, que es otro de los fenómenos, otro de los milares. Bueno, Maxi es un crack, ¿no? Está ahí, tiene la capacidad de armar el puzzle con todo su estrés y su locura, pero sabe llevar el cuadro. Lo sabe llevar. Y es difícil, lo que él coordinó es muy difícil. Así que nada, es un crack, es un amigo y labura recontra bien. Martín también, lo mismo. Son grandes personas y compañeros y no voy a decir nada fuera de lugar de ellos. Aunque, bueno, después que se apaguen las cámaras. Por interno, por interno. Bueno, vamos a repasar la fecha de este espectáculo. Sábado 28 de mayo, 21 horas, Teatro Solís. Y las entradas están en la venta a través de Ticantel, ¿verdad? Sí, y en la boletería que abre a las 15 horas. Los precios van de 400 pesos a 800, así que es una linda oportunidad para arrimarse y ver a la murga. Y nada, celebrar con nosotros, pasar un lindo sábado. Perfecto. Y que no dejar porque es este próximo sábado, decimos 28, es ahora este fin de semana. Te mandamos... Sí, a no dormirse, a no dormirse. Un abrazo grande, Rodrigo. Felicitaciones. Bueno, déjame agradecer acá al móvil en el colegio donde estoy trabajando, que es el colegio Atahualpa. Así que acá cerquita, en Millán y Boulevard, los que se quieran pegar una vueltita por el colegio, están invitados. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo grande. Saludos. Chau, abrazo grande. Que pasen muy bien. Chau, chau.